Mi nombre es Fernando Rodríguez, soy cofundador de KeepCoding y al contrario de lo que han dicho algunos medios, nosotros no nos dedicamos a hacer conferencias para frikis. Esto lo hacemos por masoquismo y por vicio. Somos una empresa de formación para desarrolladores con sede aquí en Madrid. Y en California. Y nuestros principales productos son los bootcamps de unos 10 meses de duración. Tenemos el bootcamp mobile, bootcamp web, machine learning y big data que vamos a lanzar próximamente y ciberseguridad que también saldrá más o menos por las mismas fechas. ¿En qué nos diferenciamos? Pues si Darth Vader fuese programador pues nosotros encargaríamos de crear la legión 501, el puño de Vader. ¿Vale? Frikis hasta los huesos. Nosotros incidimos mucho en la arquitectura y en lograr código que sea reutilizable para nuestros clientes por parte de nuestros desarrolladores. De todas formas, nada de esto sería posible si no fuera por los patrocinadores. Es que quería agradecer muy especialmente a todos y cada uno de ellos. Gracias. 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 Gracias.